Y ya el pasado viernes el presidente de la república promulgó la ley de hambre cero que incluye el cambio de fuente de financiación de arancel cero, entre otros cambios, ¿no? Pero evidentemente no ha logrado aplacar la desconfianza de los estudiantes respecto a ese cambio que implica obligar nuevamente a muchos estudiantes a tener que pagar todos los aranceles en las universidades públicas. ¿Cuál es la reacción de los alumnos de las universidades? Estamos ya en contacto con nuestro compañero Alex Páez desde frente al rectorado. Alex, buen día. Sí, buen día Juan Carlos, un saludo para todos. Estamos aquí frente al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy se movilizan los estudiantes de la carrera de medicina aquí apoyando la toma del rectorado. Hay que mencionar que los estudiantes exigen garantías para que se pueda brindar este fondo que es el arancel cero que da gratuidad para muchos beneficios, muchos exámenes también y otros aranceles que los estudiantes deben de abonar en el transcurso de sus respectivas carreras. Estoy aquí justamente con Marisol para poder hablar de esto. Marisol, buen día. Bueno, esta movilización muy importante exigiendo garantías para que se mantenga el arancel cero. Así mismo es, queremos una fuente de financiamiento real, que no nos engañen, que no nos tomen por tontos. Nosotros sabemos, leímos la ley, sabemos y estamos informados acerca de la fuente de financiamiento y queremos un fondo que garantice realmente. Además, el arancel cero, todos los programas que ya cubre el FONACIDE. Como ya estábamos mencionando, el FONACIDE cubre programas de primera infancia, programas de salud mental, los medicamentos oncológicos también están pagados en parte por FONACIDE. También está el CONACIDE. Todos los investigadores del Paraguay se van a ver afectados después de esto. Entonces, este es el llamado que queremos hacer a la ciudadanía, ¿verdad? Esto que está pasando es muy grave. Nos quieren quitar todo un sistema de progreso de nuestro país para dejarnos sin investigación, sin educación, sin salud, sin programa de primera infancia, sin medicamentos oncológicos que de por sí luego ya faltan y ahora van a faltar más. Y bueno, hoy también va a ser una jornada muy importante. Bueno, se va a tener una postura como facultad, ¿verdad? Porque el gobierno emitió un comunicado diciendo que, bueno, está garantizado eso, pero no hay confianza. Sí, no hay confianza porque, como decimos, son promesas vacías. Nosotros le cuestionamos al gobierno justamente por qué nos da esta fuente 10 cuando está en déficit fiscal, cuando no hay dinero dentro de estas arcas. Es porque quieren desfinanciar esto. Como ya exponía un compañero hace un rato, la ley de las ollas populares también está financiada por Fuente 10 y ellos no reciben financiamiento ni desembolso del Estado desde hace dos años. Todos los años están reclamando justamente ese desembolso y no se cumple. Entonces, ¿qué garantía nos queda a nosotros? Sabemos que a este gobierno no es que le interese mucho la educación, las movilizaciones estudiantiles que se hicieron en los días anteriores en el Senado, en frente a diputados. No fueron, no le interpelaron a nuestros senadores, no les interpelaron a nuestros diputados. Y eso significa que no les importa nuestra posición, que no les importa qué es lo que pase con nosotros. Gracias, totalmente. Y bueno, a José también le quería preguntar, bueno, esta falta total de confianza en lo que, bueno, el gobierno plantea y, bueno, por sobre todo también esa incertidumbre que hay en muchos alumnos que requieren de esa gratuidad, ¿verdad? Sí, no existe confianza porque no fue un proyecto de ley o una ley ya sancionada porque recientemente fue sancionada. No fue algo que se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud. La ley, en la ley no menciona ninguna vez la palabra almuerzo, no menciona ninguna vez la palabra merienda escolar. Hago énfasis en eso porque esto, a pesar de que es una lucha del estudiantado también, yo quiero hacer énfasis que esto no es solamente una lucha del estudiantado de la Universidad Puebla Arancel, pero también esto afecta directamente a estudiantes secundarios, esto afecta al desarrollo cognitivo en etapas claves donde los niños necesitan alimentación, necesitan un plan serio de alimentación, una política seria de salud. Y nosotros no le estamos brindando esto ninguna solución a ningún niño de este país con esta ley hambre cero y por eso es urgente, no solamente la movilización de estudiantes, sino la movilización de todos los sectores afectados que sería todo el Paraguay. Porque esta ley ni siquiera se trató con las madres de los niños, no se vio cuáles son las necesidades que están pasando. No se está haciendo ni un proyecto serio básicamente y lo único claro de esto es que el FUNACIE va a dejar de existir y todo lo que está financiado va a pasar a Fuente 10. O sea, solamente el asesor pasa a Fuente 10 y el resto de los proyectos, instituciones se quedan en la nada misma. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, parte también de lo que es la manifestación aquí frente al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, Juan Carlos, mencionar que actualmente hay ocho facultades, ocho sedes aquí, una que está en Tomate, digo alguna, la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura, Facultad Politécnica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Economía. Son cinco, pero son ocho en total, mencionan también aquí los estudiantes y hasta el momento las actividades están paradas y hoy va a ser una jornada muy importante porque los estudiantes de distintas facultades se van a reunir, van a sentar una posición y de esa manera también van a unir fuerzas para, de alguna manera también ellos proponer una salida para que, bueno, efectivamente, esto que están reclamando, que es el poder contar con estos fondos de gratuidad, se mantengan y se garanticen en el tiempo, Juan Carlos. Sí, Alex, la UNAS, decía, el rectorado emitió un comunicado ayer donde decía que hoy no hay actividades administrativas, es decir, que el rectorado si bien no tenga actividades administrativas, sí habrá clases, sin embargo, en unas cuantas universidades. Estamos ya con las imágenes precisamente de ese comunicado. Yo voy a leerlo, Alex, que la rectora Zullivera, en el uso de la atribución en esta data dispone el cese de actividades administrativas y de servicios presenciales en el rectorado de la UNA el 8 de abril, hoy, hasta que el Consejo Superior Universitario resuelva las medidas a ser adoptadas en todas las unidades académicas, institutos y centros de la UNA, instar a todos los miembros de la comunidad educativa a mantener el diálogo y la vigilia permanente en defensa del arancel cero para nuestros estudiantes, dice. Así que sale esta determinación del rectorado, pero algunas universidades, como las mencionadas, no tienen clases hoy e incluso toman el rectorado, mientras otras sí tienen clases normalmente, entendemos, Alex, ¿no? Sí, así mismo. Hay que mencionar que prácticamente el 70% del campo está tomado por los estudiantes. Hay barricadas en las calles internas. Está siendo también supervisado por parte de los estudiantes en las diferentes carreras que se organizan de una manera para que efectivamente se pueda cumplir esta medida de fuerza. y reiterar que hoy va a ser una jornada muy importante porque se va a definir postura de cada facultad para posteriormente poder tener una postura firme y, ¿por qué no?, una propuesta para que se pueda garantizar estos fondos de gratuidad, que es algo que los estudiantes piden y exigen. Perfecto, Alex. Gracias, ¿eh? La situación que se da en la UNA, Pati. Exactamente. 7 con 16 minutos.